Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo otro gameplay más de UFC, esta vez me parece que va a ser el último, el último gameplay de la serie UFC porque tenemos un combate contra un peso semi pesado, veis, peso semi pesado, karate, tal, tenemos una pelea especial para ti, pensamos que es maravillosa para tu carrera, podría ser la pelea más importante del año. Pues vamos a avanzar y a ver que nos ponen, nos pondrán algún vídeo o algo ahora supongo, o no, todavía no, así que vamos a avanzar para el entrenamiento. Es fácil de querer ser el mejor en el mundo un día, pero es difícil de querer ser el mejor en el mundo todos los días, así que asegúrate que cada día se despertas con la misma motivación. Ahí, a tope. Pues nada, vamos a trabajar la lucha. Ah, esa te la he llevado porque me ha apetecido darte esa hostia. Traga tus golpes de cierre. Bueno, ahí va, me he confundido. B, A, B. Toma ya. Sí, así queda muy bonito. Sin que el otro te responda, está muy bien. Eh, pie, trabaja tus combos avanzados de pie. Patadas son muy buenas. Ya tengo que hacer patadas. Trasca. Ay, no, son patadas. Patada, melón. Recupera el aliento. Recupera el aliento. Eh, Zasca. Esa te la he llevado de propina. Bueno, pues vamos a seguir evolucionando. Sumisión. Vamos a ver, sumisión. Sí, vamos aquí a subir un poquito de sumisión. Es un lichador de 96. Qué raro que no me hayan puesto ningún vídeo. O sea, no es por el título. O sea, que si la pierdo no pasa nada. Es como una pelea... Por pelea. Pues no me han puesto ni vídeos ni historias. De todas formas, vamos a ver este combate. Y luego, si no sale nada más interesante en el modo carrera, os voy a enseñar un poquito lo que son las opciones que tiene el juego. O sea, o sea, para finalizar un poco la serie de gameplays, para enseñaros los luchadores que hay en cada categoría y un combate de, yo que sé, de la categoría semi-pesado o algo así. A ver, vamos a ver... A ver, vamos a ver... Pues sí, venga, vamos. Ostras, qué pequeñito es. Me va a dar la del pulpo. Yo creo que... Ostras, sí, sí, sí es pequeño, eh. Ah, no, no tienes que saltar, mucho. Bueno, no sé, pero te va a caer... No sé si te va a caer la del pulpo. No creo que te caer la del pulpo porque me estás dando historia... Hostia, soy siempre en el estómago, cabrón. ¡Ey, bueno! ¡Joder con el enano! ¡Joder con el enano! ¡Ostras! ¡Dora! 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 ¡Hola! ¡Vamos! 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 Ya esta, ala, me va por el culo Normal, que normal Si es que es un herano Si es que es un herano, el pobre Me ha caido como un peso muerto Joder Ahí, ahí, ahí Pues nada, hemos ganado el combate especial Ah, y estoy en nivel máximo ya, ya no puedo subir más Si, si, se sube muy rápido aquí Por lo menos en este modo de juego en fácil Así que yo aconsejo que Antes de empezar el modo carrera os echéis unos cuantos combates en fácil Hasta que pilléis el tema Y vayáis subiendo la dificultad O poneros directamente en el modo carrera En modo, en dificultad media o alta Para que no pase lo que me está pasando A mí, que está... Ya le pillé el tranquillo En algún combate Hey, buddy Soy Travis Brown Nadie sabe mejor que yo Con los bonos de knockout Buen trabajo Continúe a entrenar duro Ahora me pondrá en el evento precioso de veces De defender el título de PSOE contra Junior Dos Santos Otra vez Bueno Pues... Vamos a salir de este modo de juego A ver Para... Os voy a enseñar un poquito... Os voy a enseñar un poquito lo que hay Fuera del modo carrera Vamos a ver Porque como veis Va a ser... Pues eso... Los torneos se cierran Y esto es nuevo Ah, esto es el online En el online me dan unas palitas increíbles O sea... Hasta llegar a la máxima división O sea, va por divisiones también en el online Eh... Luego... Partida... ¿Ves? Son... Son... Partidas online Bueno... Pues OBS Tenemos aquí el inicio Que... Combate rápido Estos son los vídeos de la gente... De los caos de la gente que ha hecho... Que ha hecho por ahí La guía que es el tutorial Eh... Lo mismo Carrera El online La guía Los retos Que los retos Es trabajar técnicas de cierre y de... Mejorar habilidades Es un tutorial más profundo que todo Que ha hecho... De nada la función Pero no mire Entonces... Cuéntame... Substituc ценosa Es que las reír Otras... El Inm향... se leτούen... Gracias. Gracias. Veréis a Bruce Lee. También tiene un personaje peso pluma. Y creo que ya está. Peso ligero. Este estaba también peso pluma, yo creo. Bueno, Bruce Lee también aparece aquí. Creo que ya está, ya hemos dado la vuelta, ¿no? Bueno, joder, pues creo que... Ah, sí, este era el primero con esto. El peso welter. También está aquí Bruce Lee. Bueno, la verdad es que llevan unos cuantos combates algunos aquí, eh. Luego el peso medio. Creo que también está Bruce Lee también aquí. Ya no lo sé. Ah, ¿ves? Este es el de la tienda. Ah, no, no creo que ya está aquí. Ya está, ¿no? Sí. Creo que ya está. El peso semi pesado. Que este es el campeón de esta... De esta competición. Y este fue campeón también. Chucky Lidl. Y este es el aspirante que hubo este año. Y bueno, y el peso pesado. Que bueno, estos los conoceréis todos. O casi todos. De haberme partido la cara con ellos. Con este, ¿no? Joder. Con este sí. Y bueno, pues vamos a hacer un combate de peso semi pesado. Contra los dos campeones que hubo el... Hace tiempo. Estos dos. Y me voy a pedir a Jones. Voy a ponerle en dificultad... En dificultad... Ay, novato. O sea, hay una dificultad peor. Voy a ponerle en dificultad difícil. A ver cuánto duro... El step play center. Que me gusta a mí este. Indulaciones de asaltos. Cinco asaltos. Ya veréis. Ya veréis la que me van a dar. Ir al combate. Me van a dar una muy seria. Una muy, muy seria. Lo tengo claro. O sea, lo he puesto en dificultad. Yo creo que... Va a estar... Sí. Bastante... Chungo. Si le gano ya sería la... La polla. Chug leader. Chug leader. Chug leader que pega unas hostias. Esa de la presentación. De hecho. Peña te cae. El calvo ese que sale en los videos siempre está en la otra parte de... con devastadoras victorias de los líderes de su era. Chuck Liddell está buscando una victoria en la octagonia. El campeón. El campeón más grande del otro. 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 Bueno, vamos allá. Yo lo tengo. Cuarenta y cuatro juegos. Que tiene el campeón más grande del otro. La ropa kilena. Que tiene el campeón más grande del otro. Y con las introducciones afíales, el voz de la octagonia toda, esta es la primera vez. Lo que es el campeón más grande del otro. De esta serie es el campeón más grande del otro. Es el campeón más grande del otro. O si es el campeón más grande del otro. Y ahora, este es el momento que los fans de la UFC han estado esperando por. Live desde el soldado de Staples Center en Los Ángeles, California. ¡Es tiempo! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Es el GTA! ¡Ah, Trevor! ¡Feliz de San Luis Obispo, California, USA! ¡Ladies y gentlemen, he is the former UFC light heavyweight champion of the world! ¡And the UFC Hall of Fame Octagon Warrior! ¡Chuck, the Iceman, Madonna! ¡Ay, la chunda! ¡Me van a dar la del pulpo, tío! ¡John! ¡No van a dar la de Dios! ¡Pues solo la ha perdido una vez! ¡Por eso iba a ser la segunda! ¡Por eso iba a ser la segunda! ¡Pues solo la vamos para allá! ¡Bueno, a ver! ¡Qué alto es el Jones este! ¡Joder, hace los mismos golpes que el colega! ¡Unfortunadamente, as your career gets longer, that doesn't seem to hold up as well as it did in the beginning! ¡That punch was blocked! ¡The kid gets through! ¡Oh! ¡Ay, ha desaparecido el árbitro! ¡Oh! ¡Jojo, has a solid sidekick! ¡Even when you block those, they'll still stun you! ¡Flying knee! ¡Oh! 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 ¡Hey! Joder, con las patadas que te cagas aquí el amigo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No va, cabrón! ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, qué putada, chaval! ¡Le tenía, eh! ¡Le tenía ahí! ¡Joder! ¿Cómo se levanta, tío, deprisa? ¿Cómo se ha levantado, tío, deprisa? ¡Vamos a mirar algunas de las acciones en esa ronda! ¡Túsh! ¡Y aquí le da ahí en toda la cara también, eh! ¡No hacía mucho que no veíamos a estas mujeres! ¡La hermana Britney, dando un saco para la ronda número 2! ¡Qué monas, señores! ¡Vamos para allá! ¡Joder! ¡Ahí va! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Oh! ¡Le gané! ¡Es difícil, tío! ¡Es ganar difícil! Bueno, con el campeón. ¡Madre mía! ¡Qué bueno! ¡Toma! ¡Joder, si es que...! ¡No sé si ya le he pillado mucho el tranqui a esto! ¡Y aquí lo vemos de nuevo! ¡BOOM! ¡Pero joder, chaval! ¡Le he reventado toda la cara! ¡Bruce Bumper, con la decisión oficial de la decisión! ¡Ladies y gentlemen! ¡Efri Narei Yamasaki ha llamado a stop for this contest! ¡A 45 segundos de round number 2! ¡Joder! ¡Qué bueno! Y bueno Pues Vamos a terminar la serie de UFC Aquí Ya habéis visto Todo lo que Lo que ha dado de sí Esta serie Yo creo que ya más no puedo enseñar Os enseño un poquito de todo Si veo que Desbloqueo a A señor Bruce Lee Si se puede Bueno, investigaré primero si se puede desbloquear Porque si no se puede desbloquear Para que Porque creo que cuesta 6 euros Desbloquear O sea, el personaje Así que me ha parecido Un juegazo, o sea, me parece un muy buen juego A los amantes de las artes marciales Y de los juegos de lucha Tipo boxeo O sea, no es un juego de lucha Tipo Street Fighter, ya lo estáis viendo Así que un juego muy recomendable Y ya solo queda agradeceros Que me habéis dado Todo vuestro apoyo en esta serie Es una de mis series que más visitas ha tenido Intentaré Traer series parecidas O Lo más Lo más parecido a esto Sabéis que yo Suelo subir todos los juegos Que voy cogiendo O sea, que voy comprándome O que voy consiguiendo Y lo subo enteros O sea, en modo historia Lo suelo subir entero Y tal Y bueno, por eso En el anterior gameplay Os quería preguntar Que serie Me gustaría ver Me voy a ir de vacaciones En dos o tres semanas Y tengo que tener preparado Para... Me voy diez días Un día, no sé cuánto Me voy Unos cuantos Y tengo que tener preparado Algo para Para esos días de verano Es posible que suba Monkey Island Algunos lo conoceréis Otros no Pero para mí Es uno de los mejores juegos que hay Es una aventura gráfica Un juego bastante antiguo Que saqué en una remasterización Hace poco Pero bueno Eso os lo explicaré En el primer gameplay De ese juego Así que Muchas gracias por ver esta serie Os lo agradezco mucho Y como siempre Si os ha gustado Darle a like Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!